Poncio cierra espacio, Jodoy Cruz, por eso busca este largo pelotazo para Carbonero, viene el pase Poncio, va Carbonero, va Carbonero, se mete Lanzini, viene, viene, viene Lanzini, afuera, pelota afuera y tiro de esquina, lo tuvo River, llegó Lanzini. Es muy bueno lo de Carbonero y es muy bueno lo de Lanzini encarando ahora sobre el costado derecho, buen enganche de Carbonero, le mete el pase entre líneas, encortada a Lanzini, encarador como es, punzante, profundo.